Refrigerador para acuarios Un subproyecto de CAO, controlador de acuarios por ordenador, realizado con arduino Estos son un par de ventiladores de 12 voltios de 1 vatio cada uno Esto es una plaquita ProtoShield para un modelo de arduino inferior al que nosotros vamos a usar Que vamos a usar un arduino mega, porque es el que tenemos a mano Podéis ver que tiene un diodo LED rojo, un piezo eléctrico para hacer sonar las alarmas Un relé de 5 voltios 1 amperio, un transistor Y esto es una plaquita con un integrado de regulador de tensión, un 7808 Para reducir el voltaje de 12 voltios de la entrada a 8 voltios para el arduino Que aunque podría alimentarse con 12, pues agradecerá un poquito menos de tensión Y estas son las entradas y salidas de 12 voltios, la entrada de alimentación Y la salida para el ventilador que va con estos cables amarillos a el relé que conmutaría A modo de interruptor la alimentación de los ventiladores Aquí arriba podéis ver una plaquita en la que se ha pegado el display LCD Aquí lo veis mejor Por la parte inferior podéis ver que se han usado unos separadores plásticos autoadhesivos Para fijar las placas a la caja Y estas son distintas tomas para que apreciéis toda la disposición de las distintas partes del aparato que hemos construido Esto es una placa de metalquilato también de 4 milímetros como la caja En la cual se han puesto un par de ventiladores de 12 voltios, un vatio Y esto que veis aquí, estos churretes son de araldite rápido Y no tiene remedio Porque el araldite rápido no perdona cosas como un estornudo Ahora enchufamos para ver si está todo correcto Inicializando, sensor listo 27,5 grados Vamos ahora a proceder a la instalación del aparato refrigerador en el acuario Quitamos esta tapa Que es una tapa normalita de metalquilato con una abertura para echar la comida La cambiamos por una placa muy parecida Un poquito más gruesa Que tiene un par de ventiladores, que veis aquí Y un conecto Insetamos Estos son carriles de aluminio Me había olvidado comentarlo Y ahora Ponemos El aparatito aquí cerca Os lo enseño Estas son las tomas Una para el ventilador Y otra para la alimentación de 12 voltios Ponemos el aparatito aquí Ponemos el sensor de temperatura Aquí Que vaya cogiendo la temperatura correcta Vamos a ver Y ahora Bueno, vamos a ir enchufando Los ventiladores Y lo último que falta ya es alimentarlo Usamos un alimentador De 12 voltios Normal y corriente Hemos puesto Un conector Adecuado Enchufamos A una toma de corriente Y ahora Lo alimentamos Dice Inicializando Durante este proceso Buscará los sensores Dice Dice sensor listo Nos muestra la temperatura De 27,5 grados centígrados Que es a la que va a regular La temperatura del acuario Nos muestra la temperatura actual 27,6 Que dice que es algo caluroso Concretamente una décima Más caluroso de lo que interesa Con lo cual Veis que se ha encendido una luz roja Indica que ha conectado El ventilador Cuando llegue a 27,5 Se apagará la luz roja Se apagarán los ventiladores ¿Eh? Y estará Regulando la temperatura Conectando y desconectando La ventilación Ahora vamos a hacer Una pequeña demostración De Del funcionamiento Del Aparatito Sacando Sacando simplemente La sonda de temperatura La podemos poner aquí Para que se enfríe Encima del ventilador Dice 25,9 Temperatura óptima Seguramente seguirá enfriando 23,9 Ahora dice algo frío Continuará seguramente enfriando No 24,1 23,9 Estamos forzando un poquito Que baje la temperatura Por evaporación 22,8 Ahora dice demasiado frío Lo que escucháis Sería la alarma Que tiene el piezo eléctrico Y La otra prueba Sería poner La sonda de temperatura Encima De la lámpara De fluorescente Para que empiece a subir Siempre Tarda un poquito En coger la temperatura Porque es una sonda Que está Aislada Del agua Va subiendo 25,2 27,4 Me dice temperatura óptima 27,4 28,9 Algo caluroso Se pone en funcionamiento El ventilador 30,1 Demasiado calor La alarma De demasiado calor O sea Tiene una alarma Por exceso de calor Y otra por Por exceso de frío La alarma No suena continuamente Para no resultar Demasiado cansino Y ahora Vamos a volver A meter La sonda En el acuario Y vamos a esperar A que baje La temperatura Un poquito 28,2 Ya va bajando Dice algo caluroso 27,6 Algo caluroso Concretamente Una décima Por encima De la temperatura De 27,5 Y posiblemente Se quede ahí Que es la temperatura A la que estaba Antes de sacar La sonda del agua Con lo cual Nos da Pues una precisión Muy grande De décima de grado Incluso Un pelín más Aquí veis Unos nanostomus Marginatus Tengo en total 12 de ellos De los cuales 6 Son Totalmente adultos Los otros 6 Son casi adultos Son sus crías Y esto es un timelapse Que empieza A la temperatura De 27,7 grados Veis que ya está Bajando a 27,6 Pronto se estabilizará En 27,6 Hice el timelapse Para que me sirviera De registro Porque no Tenía en este momento Otra forma De registrar Lo que ocurría Pronto alcanzará Los 27,5 Y empezará A parpadear La luz roja Indicando Que el ventilador Se conecta Y se desconecta Ahora Desde una toma Subacuática Vamos a ver Cómo se inserta La tapa de metacrilato Con los dos ventiladores Que es simplemente Deslizarla Por los carriles De aluminio Podéis ver Cómo los nanostomus Son bastante curiosos Y se acercan A ver qué es lo que pasa Por ver si hay Algo de comida Ahora Introducimos La sonda De temperatura Por el agujerito De la tapa Fijaros Ahora En el agua Cómo se está moviendo Con un rizado Por efecto Por efecto De la ventilación Cuando se pare En la ventilación Se parará Este movimiento Que es esencial Para que la refrigeración Sea efectiva Si no se produce Apenas Se refrigerará El acuario Aquí veis Aquí veis La cámara GoPro Y un vistazo General Del acuario Con el Aparatito Y con estas tomas Pues vamos a terminar Este pequeño documental Sobre Cómo regular La temperatura Con un Arduino Espero que os haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video